CRS Deep Señorita, buenos días Estamos aquí con Lunes Super Deportivo ¿Cómo está el partido? Bien ¿Cómo ves? Vamos ganando ¿Cómo van? Creo que me desconozco la verdad Bueno, pero ¿en qué posición juegas? En póster ¿Y tu nombre? María El Sosa Bueno, suerte Gracias Vamos, Jessy Vamos, Jessy ¡Feliz new y bus! ¡Felizắng! ¡Felizг! ¡Feliz gerne! ¡Feliz! 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 ¡Feliz- 2019 Gracias. ¡Bárala! 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 Ehh... Kings contra Piratas. ¿Fuerza? Primera fuerza. ¡Ehh! ¡Ya lo tienes, Mike! Bueno, en la rama varonil También se están divirtiendo los domingos Aquí en las canchas del Calvario Kings y Piratas Están jugando aquí La primera fuerza Bueno, estamos aquí en la cancha del Calvario Barquetbol del Bueno, el Deporte Ráfaga Lourdes Super Deportivo Está jugando Archie y Vizquialtecas Ahí tienes, ahí tienes ¡Vuela, papá! ¡Vuela, Nike! ¡Diez al tiro! ¡Pullo, pullo, Nike! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Pullo, Nike! ¿Cómo se llaman los equipos? Archie y Vizquialtecas ¿Qué fuerza? De la segunda fuerza ¡Fuerte, fuerte! ¡Échale, Bromi! ¡Sí, güey, cuéntame! ¡Pullo, güey! ¡Ah, está ahí, está ahí! ¡Córtale, hace este! ¡Bien! ¡Cuéntame, güey! ¡Oh, madre! ¡Está ahí! ¡Oh, madre! ¡No, 30 grane! ¡ zasad a día! ¡Téo! ¡Echa, cuéntame! ¡Suéltame, por qué se ante aquí! ¿Eh? ¡Are y vamos! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Lunes Superdeportivo les presenta Archie ¡Gracias!